grabé una canción metalera o con mucha distorsión puro high game con unos tambores de 6 pulgadas como mi tom 1 mi tom de piso de 10 y un bombo de 12 este es de 14 pero en realidad no lo usé el resultado fue bastante interesante si no has checado el vídeo te lo dejo acá en la liga de mi biografía o en comentarios o si no lo ves por ningún lado déjame un comentario y con esto contestamos la pregunta se necesitan tambores grandes para tocar metal